Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy 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 es el verdadero Cristo bendito nos morimos En todo lo demás que hemos dicho Es hoy Llevamos un tiempito esperando para poder decir esto Pero Hoy es el día Hoy es el día Porque recibimos nuestro segundo paquete Pero este paquete Paquete Es el paquete Porque es tanta ropa tan bella Pero paren, no diste spoiler ya Felizima fatality Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videitos Recuerden dejar su like si les está gustando nuestro contenido Comentario muy importante Compartir Recuerden el canal de vlogs Que desde ahora les doy spoiler Que por allá vamos a tener el video Probándonos la ropa Así van a poder Ver estos cuerpos hermosos Con esa ropa tan bella Y también vamos a tener un video por allá Probando unos dulcecitos y unas cositas Que les voy a estar mostrando después Bueno, vamos a mostrarlos desde ya Mira Porque nos llegó con el paquete Aquí está Un paquetito de dulcecitos y cositas Por ahí más o menos ven Ponlo por allá Estaremos probando esos dulces en el canal de vlogs Tal vez No sé si tal vez por acá o en el canal de vlogs Pero en el canal de vlogs Al fijo va a estar el video probándonos la ropa Ahora es como solo el haul de lo que nos llegó Que es tal Ajá, exacto Así que Vayan por allá Recuerden que tenemos nuestros Instagram personales Que van a ver fotitos con esto de esta nueva ropa Y el grupo y el canal de Telegram Donde están nuestros miembros VIP Nuestros cositos hermosos Así que pásense por allá Si quieren formar parte de esta pequeña comunidad Y comencemos Estoy bien feliz Comencemos con el video Bien, 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 bien Antes de empezar Antes de empezar obviamente tenemos que agradecer Deberíamos agradecer al final Y al principio Y en el medio Y al final Y cada tres segundos Me dio un madrazo Por el madrazo que me dio ayer Cuando hizo Pero el tuyo fue más potente Mucho amor en serio Y muchas gracias Mucho amor por a Sergio Nos hiciste muy feliz Amamos, 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 amamos A ver Hubo cositas que obligatoriamente Tuvimos que ver Porque ajá Nos las entregaron sin el paquetito Sin el paquetito Pero Y por aquí ahora les vamos a estar dejando las tomitas De cuando fuimos A buscar el paquete Así que editor Vamos a comenzar a ver cosas Eso es lo primero que vi Es lo primero que vi porque es morado Yo porque es rosado Vamos a ir poco a poco Uno cada uno Ya sé lo que es Es verdad Ay, ay, ay Pero si yo no me he visto lo mío Yo estaba sorprendiéndome por lo de ella Y lo mío es el verdadero Cómo es posible este suceso Esta blusa Miren esta falda también Ay, ay, ay Es que admiran la falda Porque se merece que la admiren Está tan bella Y tan morada Y también es rosado Mira, mira, mira Esta blusa O sea, no hay quien me diga Que esta blusa No es lo más bella Es lo más yes del mundo Es lo más yes del mundo Lo que más van a ver Y esta falda es lo más alis del mundo Es tan perra pero tan pinky Yo la pedí porque me encantó tanto La falda Me encantó el color Me encantó el modelo Me encantó todo No, no, esta blusa No estoy soportando Ay, ay, ay No, no Es que no estamos soportando O sea, esto que están haciendo Bueno Adjunta Tomita de todas las cosas Puestas en el piso Editor, edita Y hay que ser organizados Porque son muchas cosas Sí, a ver Pero voy poniendo por allá Así que vamos poniendo por acá Te doy algo morado Y yo cojo ya lo que está Por acá Ay, creo que Que cogimos los Ay, ay, ay No puedo con tanto Que cogimos lo mismo Sí, sí Cogimos lo mismo Esto es real Porque chismecito Esto es real Encargamos cositas en conjunto Es que nosotras vamos a vestirnos exactamente igual Para nuestros colores Miren Blusita Blusita morada Blusita rosada Está tan bella No, eso está precioso Y el pantalón Pantalón Díganme algo de este pantalón Ay, me encanta la tela Díganme algo Están tan bellas No sé si lo vean bien Pero están súper lindas Es que la tela es como muy No sé Me encanta Me encanta tantísimo Es modo elegantito Es como que Oh, wow, sí Según con lo que te lo pongas Y el color está hermoso Hermoso, hermoso, hermoso Precioso Ambos colores Ambos colores están hermosos Muy, 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 muy Qué felicidad Recibir cosas de Chen aquí en Cuba Ay, qué felicidad Qué felicidad Es en serio Del Cristo bendito No puedo con tanto Ay, se me cayó a mi Nelly Aquí hay una cosa negra Mi cosa negra Estas cosas negras Que ven aquí También son en conjunto Es que, pero es que Esto sí Estaba mostrando muchísimo Porque estaba muy, muy En tendencia en Cuba Este tipo de chaquetas Pero las estaban confeccionando Aquí de mala calidad Y las vimos en Chen Y fue como Wow Sergio nos hizo el milagro Dijo Sergio Son estas preciosuras aquí Bueno, ya te mostraste Yo saqué El pantalón Y la chaqueta A ver, espera Ponga chaqueta Adjunto chaqueta Adjunto pantalón Adjunto pantalón Es súper súper lindo Tiene como estos detallitos Aquí abajo también Estas chaquetas Dios mío Todo el mundo en Cuba Las callas Lo que hay de distintos colores Y cosas Y súper mal Pero súper caras No le vamos a mostrar La otra Porque al final Son iguales Los dos Son exactamente iguales Exacto Yo saco ¿Qué talla es este? Este es el mío Sí, este es mi talla Sí, porque yo lo pedí Y ese ya lo pidió Yo lo pido más chiquito Es que A ti te faltaba Proteína en el cuerpo Sí, me falta calle Digo una cosa tuya Digo una cosa mía Es que ya sabes Que todos los moradores Y todos los moradores Entonces como ya Se fue aquí mismo Ya sé lo que es esto Y está tan bello Está tan bello esto Cristo bendito Miren esta preciosura De aquí Este pantalón tan precioso Mirenlo Mirenlo Miren eso Yo no estoy súper lindo Lo que se viene Es que se ve tan hermoso Tú muéstralo todo Corre Que quiero mostrar esto Ay, ay, ay Y no es solo el pantalón Viene con esta blusita A juego Dígame algo Si eso no es Alice Es Alice Es mi color Es mi color Mi flow Mi todo Voy yo Voy yo Miren esto El verdadero Cristo bendito Es el pantalón rosa de Jess Bájalo, bajar un poco Dios mío Qué hermoso Tiene como los pantalones Los bolsillos Los bolsillos en los costados Y es tan rosa Y tan yo Y tan precioso Ay, no Esto, esto Esto es real Esto es real Esto es real Es que imagínate Toda la cantidad de outfits Se vienen a ser Las mejores vestidas De todo el guin Parece meme Se nos hizo el milagro Literal O sea, todavía me parece mentira Estar, sabes, aquí Haciendo este video Y abriendo toda esta cantidad de ropa Porque les juro que en mi vida Pensé Carteras Estoy viendo uno por aquí ¿Dónde está lo tuyo? Estas cosas tan becas Que tenemos aquí Miren esto Son carteras Bolsas Es que no te puedo creer Esta bolsa Tan hermosa Que me acabo de pedir Bro Y espérense No, no, no Miren esto Miren esto Miren esto Es que eso parece un peluche Miren esto Es un bolso O sea, tiene el cierre Por aquí detrás Y o sea Trae su Y trae su cadenita Su cosita Y también trae Dirán ellos Es que no puedo Ni ver pullover Para el otro Están mostrando Todo el mismo tiempo Que estamos muy emocionados Amigos Pido perdón Es que en serio No doy más de alegría La mía es dorada La mía es plateada O sea Es que dorado plateado Cositas Ay, pero es que Díganme Díganme Que esto no es lo más Tierno del mundo Está hermoso Hermoso Parece un peluche Ay, no Es que yo amo este tipo de cosas Por Dios Me morí Me morí Me morí La mía La mía es muy Como que Bad girl O algo así No sé En términos de soportarla Pero me encanta Me encanta Ya tengo pensado outfit Para esto Es que yo no tenía cartera blanca Y vi el perrito Y fue como Pero está tan hermoso Está precioso Lo tocas Es que lo tocas Es como un peluche Literalmente Está demasiado suave Está demasiado suave ¿No te dan ganas de dormir con él? Sí Ay, qué bello, qué bello, qué bello A ver Next Next Agarra cualquier cosa Lo primero que voy a ver Dame Otra cosa Y esto por aquí No sé qué será Bueno A ver Esto creo que es tuyo No, esto es mío Y esto creo que es mío De hecho Creo que la acerté Que la tienen Vamos a ver A ver A ver Ya vieron en la toma Que todos estamos regados En el piso No acomodamos nada Que estamos poniendo aquí Ah, no Esto es tuyo también Estoy feliz Bueno, saca Lo saco y lo muestro No importa que no sea mío Te miro y te muestro Te miro y te muestro Miren esta bellezura Esto es una falda short Miren por atrás Sí, sí, sí Es una falda short Precioso Súper preciosa Y es de yes Y viene con esta chaqueta Chaqueta Muy hermosa también Por cierto Que no la encuentro Los pies ni cabeza Ah, ya la encontré Súper hermosa Sin modo Mija, pues no les haga el spoiler Ok, ya Es la chaquetita De jueguito De la chaquetita Del cosito Porque yo quería algo así En modo elegantito Porque siento que es muy Yo, muy mi estilo Y díganme algo De este pantalón Déjame que se ven ahora Déjame ver si se pudo Bueno, si se pudo Cosito Dejémoslo así Porque miren este pantalón Es que en cámara no se aprecia la verdadera belleza Es que es como un material así súper En cámara no se aprecia la verdadera belleza de esto Pero Y los que han llegado hasta esta parte del video Por favor quédense hasta el final Porque al final es el verdadero Guau O sea, al final en serio es el verdadero guau O sea No se lo pueden perder Miren esto Es que hay algo más bien en este video Y para colmo Hay otra cosa en este bolso Que también es mío Que es como Y está tan bello Es una faldita Es una falda Pero es demasiado preciosa Y es una falda demasiado de allá Porque está bien corta Yo no me atrevo A mí me gusta mucho ese tipo de cosas Yo no me atrevo Aunque me tenga que poner Chercita debajo obviamente Pero es que amo esto tantísimo Dios mío Es que no, 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 no No puedo ¿Qué tallas? XS debe ser 25 25 No sé Pero esto Ay, esto me encanta tanto Estoy muy emocionada Ya me lo quiero probar todo Es que literal Nos está costando hasta hacer el video Porque estamos como que Ay, ya queremos probarnos Todo, todo, todo Es que es ya que quiero probar O sea, literal Nosotros no nos hemos probado Nada No, no, no O sea, literal Acabamos de venir Acabamos de venir De buscar el paquete Acabamos de venir ¿Qué decía hasta el final? Acabamos ¿Esto qué? Eso Eso es mío Sí es mío ¿Y esto? Esto también es tuyo Bueno, abrimos dos cosas tuyas Dos cosas mías Sí, porque abrimos dos cosas tuyas Bueno, me parece justo Yo abro primero Ah, ok, ok Mira lo que abrió esa mujer Y tiene orejitas de gato Y tiene lacitas paquetas O sea, lacitos para que me juegue con mi lacita coqueta Díganme algo Está tan bello Es un abrigo Ella estaba loca por esto Esto le emocionaba muchísimo que llegara Díganme algo O sea, con estos detalles en las mangas No les voy a mostrar tanto Porque nada más estamos mostrándole Abriéndole De poquito Porque en el otro video Sí nos vamos a estar probando todo Y tienen que verlo Y esto es como otro abrigo Parecido Que también estaba loca por él Sí, porque yo tengo unos rosas Entonces Con unos negros Con unos negros Y así No habían morado Amigas Así cortico Y aquí abajo Un top Que viene con Viene como con un top Para que te lo pongas abajo Ajá Exacto Viene este top Que lo veo enorme Sí Estaba bastante grandisito Pero miren Viene con el top Creo que me sirve hasta para el gym Sí De hecho sí Saca, saca Ahora viene el pollo El arroz con pollo Porque este pantalón Que creo que es el pantalón Sí, es lo único blanco que yo pedí Está tan bello Pero tan bello, amigos Es que miren esto O sea, o sea Es como Muy parecido al pantalón de Jess Pero es blanco Sí, sí Y tiene los Proceda a bailar drama Tiene los bolsillos Es que estoy obsesionada Y está súper, 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 súper hermoso Y sí, creo que así me sirve Sí, yo creo que está a dormir Esperemos Casi estamos terminando Bueno, no No, no realmente Porque falta el boom El pollo, el arroz con pollo Esos brazos míos No, esta es la secueta Que nos falta una para llegar Por cierto Sí, porque las dos pedimos iguales Y nada más llegó una Ve cogiendo otro paquetito Pero está bien guau Sí Es el verdadero guau La chaqueta Está muy genial Está muy motorista Muy malota Muy Soy bad girl Muy rara Rara Y esto que tengo aquí Esto que tengo aquí ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Esa blusa creo que es la que más emociona de todos A mí también A ver, no, no, no Tal vez no Pero de lo que más emociona ¿Tú las echaste las dos juntas? No ¿Dónde está la otra? No sé Creo que es esa Bueno Sácala Porque también nos las pedimos iguales No, no No es esta ¿No es esa? No Bueno, debe estar en algún paquete Creo que está ahí No Dios mío Bueno, saca la tuya Y después ¿Dónde está la mía? Bueno, ok Saquemos la mía Y después le enseñamos la de ella Que son exactamente iguales Igualitas 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 Miren qué cosa más preciosa Miren estas mangas Ay, ay, ay O sea, así con su rimpiado así súper genial ¿Su rimpiado? Su rimpiado Su rimpiado Y creo que sí que esta es la mía Déjame ver la talla Reviso Yo no sé la mía ¿Dónde está? Estaba por aquí Esta es la tuya Ah, entonces la tuya debe estar por... Ah, sí Creo que yo las he hecho Las he hecho con mi blusa Bueno, miren Las dos las tenemos igualitas Lo que la de ella es X y la mía es X Exacto Y miren esas mangas O sea, por Dios Es que en serio Y si tocan la tela es súper rica Es que esto es lo más bello que pedimos Y literalmente la pedimos igual Igualitas Igualitas Ya Más hermosa y no imposible Bueno, ya que sacaste eso, muestra Aquí Ah, no, eso es tuyo Muestralo Ah, ajá Ah, ay, ay Ay, ay ¿Qué es eso? Una blusa que me encanta tantísimo ¿Qué blusa que te encanta tantísimo? Dale, muestra eso Es la falda que me encanta tantísimo Y por la que básicamente Son iguales Es igual a la morada Pero es blanda Pero es una falda tan estética Que tiene tantos usos Porque a ella le gusta eso De ponerse el abrigo largo La blupper largo Y la falda de mano Y la falda me encanta Me encanta Me encanta Con su cadenita, obviamente Me encanta Ella se va a ver tan perra Con su cadenita, se va a ver tan perra Con su cadenita No se puede explicar Espérate que esta blusa Esa blusa es tan perra Esa blusa es tan perra Pero lleva su proceso Lleva su proceso Me falta una blusa a destacar Pero los problemas de la aplicación Están suacitas Miren esto Miren esto Están viendo esto, ¿no? Traca 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 Están viendo esta blusa, ¿no? Pero no, no queda ahí No queda ahí Tiene mangas Tiene mangas Para que te las pongas así Fuá Y te vas todo bello Todo divo Todo perra Quítate tú Que llegó la caballota No, no, no Es que no estoy soportando Hay más blusas aquí Coge las tuyas Ah, sí Debería coger las mías ya Mira así Creo que este sí Es mi bolsa de blusa No No Mira tu bolsa de blusa ¿Dónde está? Faltan las moraditas Yo creo que las apartaste Creo que son estas, sí Vale Sí Sí, sí, son estas Bueno Vas tú con las tuyas Bueno, les voy a enseñar Una mía, una tuya Dale Una mía, una tuya Miren esta Porque es que esta Esta, esta Esta yo la vi Dije Esto tiene que ser mío Esto tiene que ser mío Sea como sea Y miren esta Cosa tan hermosa Tan preciosa Es como Es que es demasiado Como un corce así Es Pero morado Es súper hermoso Y es morado Morado, amigos O sea Está súper hermosa Y no estoy soportando El verdadero Cristo bendito Es esta blusa Lame Lame, 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 lame No le hemos hecho mucho hincapié A los dulces Y sí estamos muy emocionados Porque al fin nos llevaron Dulces mexicanos Para probar Pero es que quiero Quiero darles hype Para que vean el otro video Porque en serio va a estar interesante Nosotras probando por fin Dulces súper picantes Porque ya estuve Sí me ando por ahí No abrí el bolso Pero estuve viendo por ahí Que decía que si picante Que si rojo Que si no sé qué Pero como queremos hacer el otro video No estamos haciendo mucho hincapié Entonces muestra la tuya Voy Esa blusa Ay Cristo Bendito esa blusa Promete Está hermosa Y tiene unos conejitos tan hermosos Miren eso Miren eso Miren eso ahí Miren eso Acércala 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 No están viendo No están viendo El verdadero alcance De esta belleza Tiene los conejitos Aquí abajo Las citas y cositas Bien coquet Esto se amarra Por aquí en los costados Ay no Deja que me vean Súper hermosa Deja que me vean Pasamos acá A mi otra blusa Morada Hermosa 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 Y es esta preciosidad de acá O sea Tiene como que Unos Murciélagos Pero murciélagos Zombies Algo así Súper súper lindo No sé si lo alcanzan a ver Y esta blusita Esta blusita Lo va a tener en el carrito The chain Hace siglos Hace siglos Que le hemos buscado Una rozada yo Y una Y ella no encargó la rozada No no Me falló Le falló a la causa Por cositas Me toca así Miren esta blusita Que es como un topcito Esta modo cool Este papelograma Está perrísimo Le pega totalmente A ver si se las prestáis Ni igual la hago por de baile Entonces viene con estas cadenitas Para que se puedan colgar así Y o sea Bueno Sigo yo Con una que me encantó tantísima Y que fue el de mi Cristo bendito también Es negra Les voy a hacer el spoiler Ay, ay, ay Eso está demasiado sexy Pero Está bien hot Bien hot A ver, a ver, a ver A ver Que no le encuentro Ni pies ni cabeza Esto Ah, ya le encontré Pies y cabeza Miren esto Esto queda hasta aquí Esta parte es la de aquí Y ya todo esto queda adentro Es como un body No sé cómo le dirán allá Sí, sí Pero un enterizo Lo que se te digan así Pero Tiene como estas cosas aquí Queda como por aquí abierto Y las cositas Esas cositas que quedan por fuera del pantalón Y se ve tan lindo Pero tan lindo Esta blusa yo la vi Y también fue como que el Cristo bendito para mí Morí, 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 morí A ver Aquí lo que tengo son cositas Que compartimos tanto Entonces vamos a seguir sacando blusitas Ya 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 hemos tratado mis blusas Bueno Aquí me queda Ah Me queda la que es igual a la tuya Nada más Ya, ya Bueno, ya Me queda la que es igual a la de Jess La que tenía la cruz Que era antes grande Que ya esta es la mía Que es mi talla A ver Aquí Esto es un set de blusitas Que pedimos Cuatro blusitas para compartir Y esto Miren Coge dos por ahí Esta esta Que tiene estas carabuelitas delante Y esta esta Así bien chulitas Que tiene como las manitas aquí agarrando Y esta otra Que es un corazoncito Con una telaraña Un corazoncito Y esta que literal Es como que muy día de muertos Porque es como si fuera el esqueleto entero Exacto Esta muy bonita Está tan guapa Está bonito Mételo ahí Háblate tanque No, háblate pieza Bueno Yo para el gym Encargué un jueguito De un shortcito Muéstralo Corre Shortcito que No sé si este shortcito me sirva Creo que no le atina la talla Y eso que lo pegué talla S Yo soy talla S en todo El problema No, yo creo que eso es tiro cantidad Que cuando te lo ponga Se va a ver más Pero el problema es que está corto Está bien corto Y yo no creo que llegue a usar eso Porque yo soy bien mojigata Como dicen los españoles Pero te lo pones para debajo de las faldas Para debajo de las faldas quizás sí lo puedo usar Pero Pero mi hija, tú te pones aquí un culo por arriba Ah, puede ser, así sí Y así sí Y viene con su cosita de arriba Con su blusita Con su blusita Que sí está bien fitness, bien gym La blusita Me encantó Ahora voy yo Que me lo tenías que pedir Rosado, obviamente Pero rosado incandescente Es un rosado que me gusta mucho Es rosado, rosado, rosado Y tiene como una telita así bien gordita Tiene ahí todo bonito Abierto, qué sé yo Y entonces la perra licra La perra licra Sí, ella pidió licra Sí, yo quería Yo, a mí no me gustan las corticas No sé Porque no hay que No hay culo No hay que sostener Entonces Licra mejor Que tiene ahí Mira Y ya nos falta un paquetito Para terminar sección gym Ay, ay, ay Se viene la sesión más Esperada del día De la noche Del paquete Y es zapatos Zapatos que no van a soportar Zapatos que me morí Pero ya podemos Ya No van a soportar A ver Primero lo primero Primero vamos a los míos Que son los más Ay, no Falta también No Esas cositas son bellas ¡Sínta! Te juro Juro por Dios Que creo que eso es lo que más me ha emocionado De este paquete Porque jamás había tenido una Ni yo En serio Y son algo que nos identifica Exacto Vamos de menos a más Agarra Vamos de menos a más Vamos de menos a más Ya, dale Acá Estos son mis papatos Estos son unos papatos tenis que yo encargué Yo tengo unos exactamente iguales Que, historia graciosa Yo pensaba que venían con cordones blancos Sí Y venían con cordones negros Como que Tienen que ponerle cordones negros Exacto No me eran exactamente igual Pero yo cambié la modalidad Y venían con cordones blancos Y rosados Bueno, pero miren que hermosa Estos son los más estos de tus otros Y mis otros zapatos Tus otros papatos Estos zapatos son mis zapatos Soñados de toda la vida Porque nunca los había podido tener Y también era otra cosa Que tenía en el carrito hace mucho Y yo como que Gracias, en serio Gracias a la persona Que nos compró el paquete Porque Miren esto Sería mucho loco Miren estas fotos Tan bellas, blancas Hermosas, hermosas, preciosas Que, en serio Son tan estéticos Y tan, tan, tan yo Que Amén No sé por qué Voy a empezar ¿Qué muestras primero? ¿Botas o...? Botas 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 Miren este paquetón Pregúntense ¿Qué viene en este paquetón? Es que esto es el verdadero Lo he soñado toda mi vida O sea, les juro por Dios Y por mí misma Ay, no tiene la posibilidad de... A ver, ya ayuda, ya ayuda Si, pude Ay, ya, ya, ya Huele a vinila Estas son las... ¡Ah! 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 Están demasiado hermosas Están hermosas Pero acaba de sacar la mujer Ay, se me caen Ay, ya, 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 ya Miren esto O sea, el verdadero ¿Cómo es posible? Cristo, ¿Ustedes están viendo esto? Ustedes están viendo esto Es el tamaño de mi cabeza Sí, es el tamaño de mi cabeza Y miren, miren Cristo ¿Ustedes saben lo bello que me voy a ver yo con esto? Pero están bien altas Se las voy a acomodar, me encanta Amo, amo, amo ¡Oh! Cristo, no soporto Me morí Y hay otras Y hay otras Ay, no se acabó Basta, basta, basta Paren todo, paren todo Que estas son rozadas Paren todo Paren todo Paren el mundo que me bajo Están hermosas, bro Cristo Paren el mundo que me bajo Paren Son como tornasol Que hermosa Paren, 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 paren todo Pero están muy altas, en serio Ay, pero las amo, las amo, las amo Que linda Las amo, las amo Las amo, las amo Ay, no, no, no Cristo En serio, o sea, esto sí lo tenía en mi carita hace muchísimo tiempo Porque dije, ay, qué cómodos son por dentro No te preocupes A ver Mete la mano Tú súper suave Cristo bendito Ay, 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 esto en serio Acabo de morir, Dios mío Lo amo Mi cabeza No puedo, no puedo, no puedo Metanme en el bolso Están hermosas Y se viene, se viene el Si te quedaste hasta aquí Se viene, se viene Acá está por aquí abajo Por aquí abajo porque no se ve en cámara Acá está por aquí abajo Es que está complicado de abrir Ah No, no Las dos al mismo tiempo Va Tres, dos, uno ¡Aaah! ¡Aaltuplea! Es que no puedo, no puedo Miren esto, miren esto Son de unicornio Y las de ellas son de conejito Y de conejito Son literal como un pelu Y son súper suave Ay, no, es que esto es lo más bello del mundo Es que miren eso Díganme, si ustedes han visto en el mundo algo más bello que eso Están tan hermosas Son como que un sueño frustrado de cuando era niña Les juro por mi vida que es un sueño frustrado Pero Súper hermosas En serio están Ay, 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 es mi madre Miren, miren eso Miren eso En serio, guau Y sí, tengo el pie bien chiquitito Sí, no, yo Las mías dicen Miren, vamos a compararlas Las mías dicen 40, 41 Obviamente es mi número No, pero no se ven tan No se ven tan Es cierto No se ven tan chiquitas Porque esto Les hace ver más grande Pero adentro Son menos Si, son chiquiticas Ay, ay, ay Amén Pero son tan bellas No las supero Esto fue Todo lo que nos llegó Que Dios mío Morí pero tantísimo De manera extraordinaria Porque No estoy soportando No estoy soportando Es que todavía no me lo creo Que en serio Podemos tener todas estas cosas Porque son cosas Con las que literal Hemos soñado Toda nuestra vida a tener Es que me emociono Gracias a una personita Que simplemente quiso Quiso regalárnoslo, ¿sabes? Ay, en serio Amo Amo, amo, amo En serio Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos has cumplido un sueño No, 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 no No Es que en serio No tienen idea Es que queremos cosas Que en serio deseábamos mucho ¿Saben? Y lo difícil que es De conseguirlo acá Porque ya no tanto Incluso hasta teniendo el dinero Es difícil conseguirlo Imagínate cuando no tienes el dinero O sea, es como Esto es real Esto es real Y lo que no se pueden perder Es nosotros probándonos Toda esa ropa Esa foto Tienen que pasarse Para el canal de vlogs Armando outfits O sea, por favor Váyanse al canal de vlogs Porque si no ¿Cómo se van a perder Ese video? Ese video Ve este video Ve este video En el video En que nos van a ver Más felices Ahí Y aquí Claramente Así que Bien Bueno Hasta aquí El videito de hoy Espero que les haya gustado De nuevo agradeciendo Adiós